¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien el día de hoy. Y bueno gente, realmente esto es por una pregunta que me han hecho bastante en comentarios y Facebook, sobre todo en Twitter. No, no la he visto, pero en Facebook sí. He visto muchísimo que, bueno, la gente me dice, oye, pero ¿qué pasa si no tengo la computadora de mis sueños? ¿Por qué no puedo correr muchos juegos? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Obviamente, una computadora se basa en hardware y dependiendo del hardware que uno tiene, dependiendo, bueno, del rendimiento que uno tiene. Entonces, desgraciadamente esto no se puede solucionar a gran escala si no se cambia de hardware o de equipo más bien. Pero sí se puede ayudar un poco a la computadora a conseguir un poco más de frames, sobre todo en juegos medianos y pesados. Que es cuando vemos luego que nuestra computadora causa un poco de problemas, ¿no? ¿Qué es lo que yo uso? Que me han preguntado. Bueno, yo uso las aplicaciones siguientes. Uso Razer Cortex y la aplicación de Baidu PC Faster. Estas son dos aplicaciones que, bueno, son gratuitas, no tienen que pagar absolutamente nada. Así que si lo ven de paga, no lo paguen, es totalmente gratis. Links en la descripción de este video. Así que lo pueden checar y pueden descargar los programas. Uno, como dije, nada más para que vean la página, en dado caso que les vayan a descargar, es uno Razer Cortex. Que es este que tenemos aquí. Que, bueno, es bastante bueno. Yo lo uso muchísimo, sobre todo cuando estoy streameando, que luego es cuando sufren bastante las computadoras. Es totalmente gratis, lo pueden descargar. Y el otro es Baidu PC Faster. Esto les va a ayudar muchísimo, muchísimo a acelerar, sobre todo, su computadora a un nivel general. Les va a ayudar un montón. Bueno, Baidu PC Faster y Razer Cortex. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, son dos programas que básicamente funcionan de la siguiente manera. Tenemos uno aquí y tenemos otro aquí. Ahorita mostramos el Baidu. Bueno, Razer Cortex. Lo que funciona esto es que optimiza muchísimo los procesos a la hora de estar jugando o haciendo un rendering pesado. Entonces, tenemos por ejemplo aquí el alto rendimiento manual. Ahora lo explico. Nos vamos a ir aquí a la parte de desfragmentar. Primero que nada hay que desfragmentar los juegos que vayamos a jugar. Yo no lo tengo porque yo tengo un disco duro de estado sólido y eso no se puede hacer. No es sano hacerlo en un disco duro de estado sólido, ya que los archivos no se fragmentan. En dado caso que tengan un disco duro normal de discos, de platos, bueno, los va a dejar hacerlo. Van a hacer clic en un juego y lo van a desfragmentar. Esto va a ayudar bastantito a que el juego vaya más fluido, sobre todo en tiempos de carga. Va a ayudar un montón. Optimizar. Bueno, si les sale algo, le dan optimizar. Y aquí, bueno, es más, vamos a darle optimizar. Para optimizar esto una vez. Reinice el sistema para que las modificaciones se puedan... Ok, aceptamos. Ahorita no lo vamos a hacer. Y damos en optimizar aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a irnos a personalizado y vamos a darle en procesos principalmente. Y aquí podemos seleccionar algún proceso que queramos. En dado caso que vayamos a optimizar algo, le damos clic. Y en dado caso que no sepamos realmente qué vamos a picar, damos en recomendado. Lo que va a hacer es que, bueno, va a seleccionar procesos ya predeterminados, los cuales va a suspender cuando estemos utilizando esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic aquí en optimizar ahora cuando estemos jugando o haciendo un rendering. Y nos va a optimizar nuestro sistema un montonal. Ahora, aquí en la parte de cambiar el modo de juego, volver al modo normal, son los hotkeys. Aquí nosotros podemos poner combinaciones de teclado. Yo si quisiera controlar Z, por ejemplo. Lo podemos poner y nos lo va a permitir. Vamos a activar esta opción siempre que vayamos a jugar. Siempre. Entonces, esa es parte de Razer Cortex. Es algo bastante sencillo. Bueno, aquí tenemos nuestros juegos del sistema. Que no me aparece si es Go, por cierto. Por ejemplo, lo podemos agregar. Buscar juego. Navegador. Nos vamos a ir aquí, por ejemplo, a la parte de Steam. Aquí en la parte de Steam Apps, Common, Counter-Spray Global Offensive, CSGO. Y podemos añadir aquí una carátula que queramos. Por ejemplo, aquí podemos poner un negro y añadimos. No sé por qué. Porque esta no se añade. A ver, vamos a ver por qué. No sé si hay algún error por aquí. Me parece que es por Steam. No lo sé. Vamos a poner esta parte. Ahí está, bonito. Y añadimos. Ok, no me deja. No tengo la menor idea por qué. Pero podemos añadirlo en dado caso que queramos. Cualquier juego. No sé si tengan que ver lo que sea de Steam. No creo. Pero bueno, ya veremos por qué. Vamos a actualizar aquí los juegos. A ver si es por eso. No. Bien, no hay ningún tipo de problema. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir el Baidu. Bueno, el Baidu lo van a instalar igualmente. Es bien fácil. Y les va a aparecer un Taskbar como este. Entonces, vamos a darle aquí. Y nos va a abrir el Baidu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender más o menos cómo van las utilidades aquí. Que es lo que nos va a ayudar a limpiar muchísimo el sistema y a mantenerlo estable sobre todo. Vamos a darle aquí en Scan Now, en Quick Check. Y esto nos va a ayudar un montón a determinar qué tenemos de basura. En esta ocasión no tengo nada porque acabo de limpiarlo literalmente antes de empezar el video. Pero bueno, aquí les va a aparecer seguramente un montón de basura. Y le van a dar en Speed Now para que les limpie la basura que tengan en su computadora. Algo sencillamente facilísimo. Aquí, bueno, un problema cuando empiece la computadora. Y listo, te lo limpio. Entonces, Done. Ahora, aquí en Cleaner, ¿qué es esto? Bueno, es una aplicación la cual nos va a permitir, sobre todo, que es la parte que me gusta, checar los archivos muy grandes del computador. Entonces, bueno, aquí en este caso vamos a darle en el C, que es el que es de base. Y nos va a mostrar todos los archivos que son, bueno, del sistema. Que son pesados y demás. Podemos ordenarlos por peso. Pero tener en cuenta que esos archivos no son basura. Estos archivos son del sistema. Así que hay que checarlos antes. Aquí podemos ver la localización. En este caso, este es de Dark Souls del juego. Y no lo vamos a eliminar por obvias razones. Ahora, aquí en Speed Up, vamos a ponerlo aquí en Startup Items. Esto lo que vamos a hacer es que vamos a configurarlo de tal manera que vamos a determinar qué programas son necesarios que inicien al principio de la computadora, cuáles no. Entonces, yo, por ejemplo, no quiero que se inicie... No lo sé. Por ejemplo, el OneDrive. A mí no me gusta. Entonces, le damos Refresh y ya está. Ya no está el OneDrive. Entonces, está bastante bien. Aquí está OneDrive deshabilitado. Entonces, la próxima vez que reiniciemos, ya no se va a iniciar ese programa. Y listo. Ya no tendremos ningún problema. Y tiene un pequeño antivirus aquí. Que, de hecho, lo checa con la nube. A mí me gusta bastante. Te checa aquí el software más o menos y demás. Entonces, siempre está actualizado este antivirus. Y bueno, es bastante bueno. Podemos dejarlo en un buen rato. A que esté checando los virus. Podemos estar checando que chequen los juegos, el internet y demás. Es muy completo. Aparte, trae otras utilidades como el Game Faster. Que yo lo uso a veces. No lo uso mucho. Pero es para que acelere la computadora y ayude un poco al rendimiento. Podemos seleccionar aquí los procesos que queríamos parar. Y los detenemos. Así de sencillo. Hay otro que, bueno. En dado caso que quieran ver, sobre todo lo de fragmentación del disco. Lo pueden ver aquí. Que es muy, muy útil para, bueno. Sobre todo ver, por ejemplo, aquí en el D. Aquí tengo algunos problemas con fragmentación, por ejemplo. Y los desfragmentamos. Así de sencillo. Vamos, escape. Y otro que me gusta que es, bueno. El test de internet. El cual, bueno. Determina la velocidad de tu internet. Yo en este caso. Tengo 120, 130 megas. Bueno, aquí te lo dicen 12 o 13. Que son los que son por segundo. Recordar que los otros son megabits. Y estos son megabytes. Entonces, es algo distinto. Y bueno, aquí nos dice cuánto. Y si tenemos lag o no. Bastante útil. Sobre todo para el gaming. Y bueno, gente. Esos serían realmente los programas que yo tengo aquí en mi PC. Son dos. No es mucho. Pero bueno, yo los uso bastante. Y son los que tengo aquí en mi escritorio. Siempre que streameo. Grabo, juego. Tengo torneos. Y demás. Espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden, link sea en la descripción de este video también. Y creo que me dejen en los comentarios qué tipo de problema tienen. En dado caso que lo sepa, los ayudo sin ningún problema. Suscribirse al canal. Compartirlo en sus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, gente. Chao, gente.